Si tú veras fe como un grado de mostaza, eso lo dices al Señor. Si tú veras fe como un grado de mostaza, eso lo dices al Señor. Tú le dirías a esa montana, muévete, muévete, tú le dirías a esa montana, muévete, muévete. Esa montana se moverá, se moverá, se moverá. Tú le dirías a esa montana, muévete, muévete. Obhido sveto, obhido sveto, obhido sveto, triva sveto. Amén, das es que gloria, 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 das es que esa es gloria. Gloria, gloria, das es que esa es gloria. Gloria, 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 das es que esa es gloria. Gloria, gloria, gloria. Tú le dirías a esa montana, muévete, muévete. Si tú veras fe como un grado de mostaza, eso lo dices al Señor. Si tú veras fe como un grado de mostaza, eso lo dices al Señor. Tú le dirías a esa montana, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montana, muévete, muévete. Esa montana se moverá, se moverá, se moverá. Tú le dirías a esa montana, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montana, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montana, muévete. Tú le dirías a esa montana, muévete.